aiguas ya blanqueadas no quiere si pasadas por agua hirviendo salada y luego les he pasado por agua helada están así boca abajo bien escurridas como ven solamente por tres minutos no se pasan de ese tiempo carne mordida el relleno también va a llevar cebolla picada a llevar cebolla picada de cebolla rallada que es para aderezar la carne y ajos también parte de pimienta comino también albergas ya blanqueadas igual que las caigua los condimentos molidos va a ser la jica pria y colorado y amarillo fresco y seco también tengo pasas huevo duro y en este caso como la panza son y las aceitunas verdes un toque especial ya tengo acá tostado maní tostado vamos a dejar que se sufrió un momento esto lo voy a comentar un poquito de pimienta porque voy a utilizar en la carne más condimentos y un poquito de comida bueno acá es el punto que yo quiero alcanzar en la cebolla voy a pasar a retirarla como digo acá en el tazón cebolla rallada y el ajo pareciera que me contradiciera si yo digo hace un momento que a mí me gusta sentir los trocitos de la cebolla muy recocinada porque ahora estoy utilizando la cebolla rallada bueno la respuesta es sencilla la estoy utilizando porque esto me va a ayudar a mí a unir la carne que va a quedar el pecho como bien distinto relleno y paso a asombrar un poco más porque va a ir la carne como yo tenía dos kilos de carne lo voy a tener que hacer en dos partes pero bueno ustedes acá van a ver la primera parte la segunda parte va a ser igual los molidos una parte de los molidos añadir la carne empezar agregando un poco fuerte para evitar que se haga grumos y se cocine de manera aleja ya en este punto de la carne que ya su juguito casi ya se absorbió voy a añadir un poquito más de aceite y voy a dejar sofreír un poquito más la carne está listo para juntar con la cebolla que tuve sofrita primeramente la zanahoria porque el huevo y la paz y el aceite no lo voy a meter en el momento que voy a estar rellenando las caigüas el otro paso que voy a dar en una olla donde voy a terminar de cocinar las caigüas voy a añadir cebolla y voy a añadir también ajo mientras comino si se dan cuenta básicamente es igual como cuando empecé con el relleno va a ser lo mismo salvo una pequeña diferencia que ahora van a ver acá más adelante amarillo seco así capri o rojo sin picante y un resto de así pan las tapitas de la caigüa también que están ya precocinadas también las voy a picar y las voy a añadir al relleno entonces acá a la derecha vamos a añadir la carne restante entonces añadimos el resto de maní dejamos que se siga socinando un poquito más con paciencia vamos a ayudar de una cuchara añadiendo el relleno voy a mostrar solamente una porque el paso propiamente es el mismo la vamos acomodando en un tazoncito una vez que estén todas terminadas las voy a poner a cocinar en la salsita que ya les mostré anteriormente unas caigüas rellenas para mi casa así que bien taipa bien ya que una bien rellenita un poquito más no hay que ser tacaños entonces voy a seguir así con el resto de las caigüitas y ya les muestro como la cocinamos en la salsita el otro relleno entonces lo añadí también acá a la olla y el secretito es que le vamos a añadir un poquito de leche evaporada otros también lo añaden un pan remojado en leche pero yo acá hago directamente la leche evaporada un poco nada más como para que ligue de buen gusto esto y acá voy a colocar a que terminen de cocinarse un poquito un poco más un plato servido espero que les guste espero sus comentarios dedito arriba si les gustó y también comparto la receta con familiares y amigos que por cuestión a mi manera vamos a ver cómo queda por dentro te voy a mostrar y pueden apreciar